DIMM es un programa completo y personalizado de soporte para el diseño, implementación y monitoreo del equipo de aplicación de RoadMet AT88 en su fábrica de alimentos balanceados. Cambia la metionina líquida con facilidad y tranquilidad. El programa DIMM ofrece una gama de servicios y herramientas que se adaptan a sus necesidades para la instalación y operación de un sistema de aplicación de metionina líquida RoadMet AT88 al interior de su fábrica de alimentos. Primer etapa, diseño. Adiseo y sus empresas asociadas autorizadas realizan un estudio de ingeniería personalizado que definirá las especificaciones del equipo de aplicación RoadMet AT88. El objetivo es seleccionar el equipo óptimo para la aplicación de metionina líquida, garantizando que este cuente con precisión de medición, excelente dispersión y manipulación segura. Segunda etapa, implementación. Esta consiste en la instalación y puesta en servicio de su nuevo sistema de aplicación RoadMet AT88. El plazo puede variar dependiendo de la complejidad del proyecto y este puede ser de hasta tres meses para la firma del contrato, validación y puesta en marcha del equipo. Los especialistas o socios de Adiseo verificarán el funcionamiento del sistema y capacitarán a su personal de producción en la operación y mantenimiento de sus equipos. Además, recolectarán una muestra para validar la calidad de la mezcla y la recuperación de metionina. Tercera etapa, monitoreo. Adiseo trabajará de la mano con sus clientes para mantener el perfecto estado de los equipos RoadMet AT88, garantizando que sigan siendo confiables a lo largo del tiempo. Contamos con visitas periódicas por parte de nuestro equipo técnico para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. El costo-beneficio se comenzará a notar dentro de su fábrica de alimentos tales como Reducción de mano de obra, ganancia de espacio de almacenamiento, fábrica flex para dosificación de metionina, permitiendo la dosificación de metionina líquida o en polvo. Reducción de accidentes por manipulación de bolsas, reducción de desperdicios, optimización operativa, reducción de la generación de polvo. Moderniza tu fábrica con RoadMet AT88. DIM, la elección correcta.